Y con esto amigos televidentes pasamos con Evelyn Martínez que nos trae un reporte especial sobre lo que es y lo que estuvo haciendo la agencia de modelaje Casey Fashion. Este domingo 9 de agosto se llevó a cabo una sesión fotográfica con el tema rock and roll de la agencia de modelaje Casey Fashion, el cual se dio lugar en el coffee shop The Corner Coffee. Bueno, la agencia y academia de modelaje y publicidad Casey Fashion, además de ser una academia que hace publicidad en diversas tiendas, cafetería, pastelería, lo que es hoteles, restaurantes, etc. Pues nosotros estamos también impartiendo clases a las muchachas para ser modelos profesionales, para educarlas con ética profesional, también damos elocuencias, esticulación, expresión corporal, lo que es pasarela, combinaciones, colores, maquillaje. Bueno, en Casey Fashion más que todo he aprendido a disciplina, puntualidad, trabajo en equipo, en realidad la Kenia es una persona que nos ayuda a ser exigentes y eso nos ayuda a ser personas más eficaces, más eficientes como modelo. Casey Fashion es una academia de modelaje quienes entrenan a sus estudiantes en pasarela, fotografía, maquillaje, elocuencia, moda, entre otras cualidades que se requieren para que estas chicas se desarrollen en todos los ámbitos necesarios. Ahora me encuentro con dos preciosas modelos, ¿cuál es tu nombre, amor? Naomi. Brianna. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Qué han aprendido en la academia? Modelar. Modelar lipos. Ah, qué bueno. Y díganme, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Yo voy a ser doctora. Yo una doctora de juguetes y yo una princesa. Muchas gracias. Pues, este, muy bonita porque los niños aprenden a desenvolverse, no es solo modelar, sino que ellos aprenden a hablar porque les enseñan a desarrollar, este, a quitarse la pena, a hablar, este, ya se le ha quitado bastante la pena porque al principio le daba pena, entonces, pero con ya con las clases, este, entonces ellos, este, se aprenden a, 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 a más desarrollarse y hablar. Sus organizadores, Kenia Cisneros y Carlos David Álvarez, son quienes están a cargo de impartir las clases e impulsación de alrededor de 30 modelos, hombres y mujeres. Bueno, eh, primeramente a trabajar en equipo. Segundo, a manejarme mi cuerpo, mi cara, expresarme, expresar en las fotos, así mismo expresar en las pasarelas. Creo que dentro de la academia, aparte de cómo manejarte como modelo, te enseñan a hacer, a formar tu carácter y a trabajar con tus compañeros, apoyarte el uno al otro y a, 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 además de eso, el trabajo en equipo sobre todo. Bueno, los requisitos para entrar a la academia es, las niñas de 4 a 17 años pueden traer un permiso de sus padres, ¿verdad? De 18 ya son plantadas, que ya son mayores de edad. Necesito también, este, su hoja de vida, su currículum, todo, este, el size de camisa, el size de pantalón, el size de vestido, todo eso lo necesito, toda su hoja de vida, dirección, el permiso de sus padres, ¿verdad? Todo eso. Este, necesito también lo que es la disponibilidad de ella, necesito que tengan inteligencia, tengan belleza, que sean expresivas, todo en general. ¿Cuáles son los principales logros que ha tenido la academia a lo largo de estos 5 años? Bueno, en estos 5 años la academia no, o sea, ¿cómo les digo? No tienen, como perturbar a los muchachos en sus horarios de clase, ni en sus horas de trabajo, porque algunos que trabajan ya son profesionales. Entonces nosotros lo hacemos domingo, las niñas de 8 a 10 y los grandes de 10 a 12 del mediodía. ¿Nombre? Kenia Cisneros. ¡Gracias! ¡Gracias!